Y esta canción para ustedes, ¡suena! ¡Sándanos, sándanos! ¡Ven, la conejita! ¡Ven, ven! ¡Mueme la colita, colita! ¡Mueme la colita, colita! ¡Muy mágsel! ¡Muy mágsel! Y ahora sí, ¡do me da! Una maldecita de mujeres Una maldecita de los varones Y ahora sí, te lo diré Porque las oraciones yo te dejé Si yo te amaba con ilusión Si te quería una pasión ¡Dímelo, dímelo! Y ahora sí, te lo diré Porque las oraciones yo te dejé Si yo te amaba con ilusión Si te quería una pasión ¡Dá la bolita! Y ahora sí, te creíste que yo soy más loca Dijiste a esa grúa que no me dejaron ¡Dime! 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 Y así, 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 tal Con Ramón, Perky, Zúcar y el Poxa Una bandacita, bandacita, así, así Una bandacita, bandacita, así, así Una bandacita, bandacita, así, así Ahora sí Puma, puma, tu cerveza Puma, puma, tu cerveza Puma, toma, toma, tu cerveza Póngate la cerveza Cervezas arriba, wey Blacheras arriba, rico, sí Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te querría, tu gran pasión Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te querría, tu gran pasión Pensaste, creíste que yo te iba a soltar Dijiste seguro que no me dejara Pensaste, creíste, por la gente mi amor De pronto reclaves que vuelva con tu alma Pensaste, creíste que yo te iba a soltar Dijiste seguro que no me dejara O sea, ma nada, o sea, no te creíste que volante ¿De mi amor? De pronto reclames que vuelve con tu alma Una bandecita de las mujeres Otra bandecita de los varones Rica, así ¡Muy maxi! ¡Muy maxi! ¡Muy maxi! ¡Muy maxi! ¡Muy maxi! ¡Muy maxi! ¡Muy orde! ¡Muy orde! ¡Muy orde! ¡Muy orde de la familia Tórdi! De arriba De arriba ¿Dónde está? Grupo Poli, lámonos ¡Ey! Y nada más arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Eso! Rico, sí ¡Ahora sí! ¡La bandita! ¡Toma, baila la mujer! ¡Dice! Y la bandecita en la mujer ¡Eres una bandecita en la varona! Es un fastidio estar casada ¡Qué desilusión! Hasta la suegra se molesta ¿Quién queda de mí? ¡Dice, dice! Que el sol te irrita Es más temoso ¡Vuelve, por favor! ¡San! Es una carta a mis espaldas ¡Cortes hacerme! ¡Dice, dice! No me caso, no me caso Si se mete en tu mamá No me caso, no me casas ¡Eres eso! ¡Yo no! ¡Muévete así! No me caso, no me casas Si se mete en tu mamá No me caso, no me casas ¡Eres eso! ¡Yo no! Rito Una bandecita en la mujer Una bandecita en los varones ¡Ey! ¡Así! ¡Ja, ja! Mueve la cintura, cintura Mueve la cadera, cadera Vascido o va aquí Vascito o va allá Vascito o va aquí Vascito o va allá Vascito o va allá ¡Vissito o va allá! ¡Vamos a perder! ¡31! ¡Eh! ¡Sah, san! ¡Sal, sal maschadito! ¡Sal, sal! ¡Sal maschadito! ¡Qué rico! ¡Sabrosito! Vuelve la cintura en la cadera Vuelve la cintura en la cadera Vuelve la cintura en la cadera Cadera, cadera Balbas arriba Rasos arriba Es un fastidio estar contada Que no es ilusión Hasta la suegra se molesta ¿Quién queda de mí? Si el colterrita es más hermosa Vuelve por favor Es una carga a mis espaldas ¿Cómo deshacerme? No me caso, no me caso Si se mete en tu mamá No me caso, no me caso Si no es eso yo me voy No me caso, no me caso Si se mete en tu mamá No me caso, no me caso Si no es eso yo Una bandecita, bandecita Una bandecita, bandecita Toma Ay, ay, ay Toma con la gente más alegre Así, así Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá La mano francis Una bandecita a las mujeres Una bandecita a los barones Es un fastidio estar cargada, que desilusión Hasta la suegra se molesta, que quede de mí Si es solterrita, es más hermosa muerte, por favor Es una carta a mis espaldas, como deshacer No me encaso, no me encaso, si se mete en tu mano No me encaso, no me encaso, si no es eso, soy yo No me encaso, no me encaso, si se mete en tu mano No me encaso, no me encaso, si no es eso, soy yo, mi amor Buena, buena, baldita, buena, buena, baldita ¡Rica! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡La nueva, la nueva, la historia musical! ¡Escúchalo! ¡Oiganlo bien! ¡Rica! ¡Esta, esa, 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 bandita, bandecita Olvídame, no me comparez con nadie Olvídame, no me confundas con nadie ¡Muida, mano, mano arriba! Olvídame, no me comparez con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Buena, buena, maldita, buena, buena, maldita ¡Toma! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Váganme! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Toma dos cerveza! ¡Toma! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie ¡La mamá y la pasarela dice! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie ¡Pasita más adelante, pasita más atrás! Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar ¡La mamá y la pasarela! Y tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación ¡Ay! Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar ¡Saloso! Y tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación ¡Rígido, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Sí! ¡Toma! ¡La nueva, la nueva de la historia musical! ¡Y la bandas arriba! ¡Ay! ¡Ay! Los brazos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así, así! ¡Rígido, una cadena! ¡Sa, sa, sa, montadito! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie ¡Una bandas arriba! Olvídame, no me compares con nadie Olvídame, no me confundas con nadie ¡Una bandas arriba! Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación ¡Ajá! Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación ¡Esto, no te cuento! ¡Y la bandas arriba! ¡Anda bandas arriba! ¡Y la bandas arriba! ¡Ahí! ¡Así, así! ¡Un barcer! Un parche, carrerías, con ese poli, el alícones, delito, y nada, así, bandas, dos brazosas arriba, las palmas arriba, dos brazosas arriba, arriba Con, con, su fin, producciones, y lo va a ser, Marcelito Bustamante, ahora dice, ándelo casi Oye cariñito mío, estoy enamorado por ti, espero que no me engañes, quisiera que me des de mí, dame una llamadita Saliendo de tu trabajo, búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Me guerras en verdad, búscame y amame, si me amas en verdad, búscame y amame Me guerras en verdad, búscame y amame, si me amas en verdad, búscame y amame Una bandasita, bandasita, otra bandasita, bandasita, ahí, que rico sabroso Toma, 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 toma dos cervezas, toma, toma dos cervezas, toma Alza la mano, alza la mano, toma dos cervezas, la mano para arriba, dice Esa bandita, bandasita, una bandita, bandasita, esa bandita, bandasita, una bandita, bandasita Ay, qué rico, esa luz, pasita por aquí, pasita por allá Olvídame, pero no me comparte con nadie Saliendo de tu trabajo, búscame y amame, si me amas en verdad, búscame y amame, si me amas en verdad, búscame y amame Si me amas en verdad, búscame y amame, si me amas en verdad, búscame y amame Una bandasita, bandasita, una bandasita, bandasita, una bandasita, bandasita, ahí, eh, así Pasito para adelante, pasito para atrás, más adelante, para atrás Una bandita sensual, una bandita sensual, una bandita sensual, sensualito BAM, 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 BAM Dame una llamadita, saliendo de tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad, búscame y amarme Si me amas en verdad, búscame y amarme Si me quieres en verdad, búscame y amarme Si me amas en verdad, búscame y amarme Esa bandita se arriba, las palmas se arriba a todo el mundo Así, sa, 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 zapatadito, sa, 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 zapatadito Así, vamos a ver las mujeres y dos hombres Sabonita Dixal, rico, una guantacita, guantacita Así, una guantacita, guantacita Así, una guantacita, guantacita Así, una guantacita, guantacita Baila, baila, Ramón Tagui Sa, 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 zapatadito, sa, sa, zapatadito Sa, 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 zapatadito, sa, 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 se va ¡Rico! Loma baila, Don Ramón Loma baila, Don Ramón Loma baila, Don Ramón Ay, qué rico, es abroxo Ay, qué rico, es abroxo Ay, qué rico, es abroxo Baila, con el... Baila, baila, Riz Sí, ah Ajá Se casaron, ¿sí o no?